...que ustedes acá han de dar, pero que tengan mucho espacio. Puede ser en algunas... Tenemos... ...con hierra... Exactamente, tenemos alternativas para esto. No necesariamente la siembra tiene que ser en el suelo. Se llama agricultura de traspate. Y ahí se van a ser creativos. Hay gente que ha sembrado en llantas. Y ahí podemos ver de seis a ocho matas de cilantro. En otra llanta podemos sembrar algún otro tipo de cultivo. Hay otra alternativa. En los dobles litros plásticos se les abren hoyos y ahí se siembran las matas de ampio. O sea, si nosotros somos creativos, querer es poder. Si nosotros queremos, lo hacemos. Y somos buenos para ser creativos. O sea, y eso es lo que nosotros queremos, motivarlos. Y además, los huertos, como les mencioné anteriormente, cuando nosotros vayamos a supervisarlos, los huertos, que estén bien cuidados, los vamos a motivar dándoles una ración de alimentos. Esta ración de alimentos va a traer seis bolsas de maseca, 20 libras de frijol, 10 libras de arroz, cuatro bolsas de bienestarina de 2.5 kilos cada una, y tres litros de aceite por cada ración. Si los huertos están bien, obviamente nosotros los vamos a ir a supervisar. Queremos estar en contacto con los cocodes, con las señoras dirigentes de la oficina municipal de la mujer, porque lo que es importante es tener la comunicación en doble vía. ¿Por qué? Porque así ya no le damos chance a aquella excusa de que, fíjese que yo no sabía, fíjese que a mí no me dijeron, fíjese que yo no estaba enterado, o yo no vine a la reunión y yo no sé. Entonces, lo que nosotros, no solo como dijo la licenciada, queremos su comprensión, queremos su apoyo y su colaboración, y motiven a su gente. Atrás de las semillas, luego vamos a dar herramientas.